Poder y unción sobre sus vidas. Dice el Señor, yo soy Elohim, Dios todopoderoso, Dios de fuerza y poder. Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir, el Elohim, el creador del cielo y de la tierra, el único que ha creado todas las cosas. Esto no existe por el Big Bang, esto existe por un creador divino, que perfeccionó e hizo todo hermoso para cada uno de nosotros. El Elohim, el Dios todopoderoso, el creador del universo, Dios que conoce todo y crea todo, en amor, ¿para quiénes? Para nosotros. El Señor Dios eterno, el Señor Dios eterno, que quiere bendecir a su pueblo, y que quiere hacer de nosotros su familia. Porque Él te ama, y nos ama a cada uno de nosotros. Así que deje que Elohim gobierne su vida en este día. Que todo lo que tiene usted, y toda su existencia, sea para Él y de Él. El Elohim creó la luz y ordenó todas las cosas. Deje que Él ordene su vida este día, y que si hay oscuridad, Él ponga su luz. Y si te falta aliento de vida, Él sople hoy el aliento de vida sobre tu vida ahora mismo. Así que te invito para que oremos. Gracias Elohim, gracias Dios todopoderoso, Señor de fuerza y poder, creador del cielo y de la tierra, te honramos, te adoramos. Te damos gracias Señor, porque tu amor es infinito y grande. Y gracias por permitirnos vivir, y por ser parte de esta creación hermosa, pero sobre todo, por ser tus hijos. Te entregamos nuestras vidas, y todo lo que nos has dado Señor, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Por eso Señor, danos tu fuerza, tu poder y tu vigor, para continuar caminando. Para seguir siendo esas personas, Señor, que demos a conocer tu nombre. Te entregamos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones para todos nuestros amables oyentes. Un feliz viernes.